María, ¿qué marca su reloj en Singapur? Tarde y 52 minutos, pero bueno, aparte de la cumbre, también vinimos a conocer esta ciudad-estado y nos hemos sorprendido porque nos encontramos con un restaurante del que ya habíamos escuchado hablar, se llama Escobar, y como usted se imaginará, pues está, digamos que inspirado en Pablo Escobar, este nombre que afectó tanto a muchísimos colombianos, que nos duele tanto a los colombianos, pero que en Singapur, en Chinatown, se ha convertido en un restaurante muy famoso, y por eso estoy en este momento con Stan Sri Ganesh, él es de aquí de Singapur, y le quiero preguntar eso, ¿por qué decidió ponerle a su restaurante Escobar? Stan, thank you so much for being with us for W Radio, I know this is a very active night, thank you for taking this time, I just wanted to ask you, why did you choose this name, Escobar? Basically, Escobar, for us, it was, we wanted to create something exciting, something different, and we were looking for different concepts, so when we saw Escobar, the name itself had a bar in it, the current pop culture was massively hyped up by all the TV shows and all that, so we said, you know what, his name has a bar, why not, can be an interesting concept, and yeah, so we came up with it. Bueno, no es cuenta que le puso Escobar, porque estaban buscando un nombre que fuera excitante, algo que fuera divertido, diferente, y que en este momento en la cultura pop, habían visto muchos documentales, películas, series, que hablaban sobre este personaje, que repito, tanto nos duele a los colombianos, Escobar, y les pareció interesante, y una buena idea de marketing, y sobre todo les llamó el hecho, les llamó la atención el hecho de que sea Escobar, porque finalmente es un bar. Mr. Ganesh, but you know that for us Colombians, Escobar is a very painful character in the story. Which is why, I mean, you see, for us over here, it did not come to the point that it might affect y'all that badly, knowing that there are so many Escobar bistros and bars all around the world, so we, we, you know, basically like I said, we're only playing with the pop culture, nothing to offend the, uh, the Colombian community, especially the ones in Singapore. Yo le decía que para nosotros el nombre de Escobar es, por supuesto, algo que nos duele en el alma, y él nos decía que él simplemente quería jugar con el nombre, que era algo que él no pretendía que de ninguna manera ofendiera a los colombianos, y que simplemente estaba jugando con esa moda que hay en este momento, en esta cultura pop, con ese nombre de Pablo Escobar. Mr. Ganesh, um, do you, you were telling me you were receiving death threats for these names, can you please explain to me that, because that is not cool at all. Oh yeah, I mean, we, we, um, first up, what happened was the Colombians were telling us that we should change, we should not be promoting violence, we should not be promoting drugs, which we were not doing at all, you know, we were not promoting drugs and violence in this distro. Uh, and after that, the next thing that came up from the Colombians were threats. We had threats on social media, uh, through emails, which we actually made a police report, uh, after the police advised us to do it, because they threatened to burn us, uh, on a cross outside the unit, bomb the unit, kill our family. So that was disappointing, because the Colombians who were actually telling us not to promote violence were actually putting this violence on us, so that was disappointing. That is not who we really are, those are the bad people. Bueno, I have a lot of Colombian friends. Yo, yo le decía que, pues me daba muchísima vergüenza que muchos Colombianos le han, le han amenazado, le han hecho amenazas de muerte, y él nos dice que inicialmente tuvo quejas por parte de la diplomacia colombiana, pero que ahora también está sucediendo que, que hay amenazas a su muerte y que precisamente los Colombianos que se quejan de la violencia lo están atacando a él con violencia, y que es algo que le duele muchísimo, Mr. Ganesh, thank you so much for being with us, Shakira, Gabriel García Márquez, Kofi, we have so many beautiful things in our country that I hope you get to know them too. Beautiful people there too, I mean, in Singapore, I have a lot of good Colombian friends now, after opening this up and the controversy brought them here, they talked to me and I think they realized that, you know, we don't mean any harm, and they're good friends now. Bueno, él nos cuenta que conoce a muchos Colombianos, yo le decía a Julio que Shakira, que el café, que las cosas maravillosas que tenemos para que conozcan nuestro país, y él nos dice que sí, que tiene muchos amigos Colombianos, y que a raíz de eso ha conocido todavía más, y que somos gente buena, no somos escobares. Thank you so much, Mr. Ganesh. Thank you. Welcome to our embassy.